¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta este respawn, el otro día no sé si lo clipe Ey, ¿tú quién eres? ¿Quiénes sois cada uno? Yo soy Solis Willy Wonka Yo soy tú Ey, a ver cómo me llevas a una... está hecho un plate Es que adoro este respawn, ¡me encanta! Aquí estaría Vizcaya Vale, pero ¿en qué país España es Andorra y África? Andorra es esto y esto sería Galicia ¿Sabes? Entonces... Printer Esto es Valencia Y esto es Portugal O sea, está a la inversa ¿Sabes? Cuidado que viene por aquí Vaya, algo mío, me pasa bien, la verdad Joder, lo que le he fallado, tú ¡Hala! ¡Me mata! ¡Ah! Bueno, que spawn, ¿no? ¿Has visto? Este respawn cochilo ¿Qué es lo que pasa? Sí, yo me la voy a guardar también Es que nadie mira eso, tío Es ganable Es ganable Es ganable, lo que pasa es que quien lo hace fao tampoco es mi hermano, le voy a meter en cáter Lo has escrito, ¿eh? Lo has escrito Es que mi hermano como vive con el móvil apartado Hace bien Sí, la verdad hace bien, pero pao Se mete la guerra al pedazo cabrón Si no, pues me llevo el bonus este que me sobra Ya, nice spot Vienen por aquí Por fin Por puto fin Y ahora no rapele ahora aquí No No me parece que es buenísimo No pica No pica Pico Una ahí en pin 1, tendrán ¿Pero qué está pasando con él? Es que no hay drones Yo estoy un poco a tomar por Anacleto 15 segundos El Sedax está en nuestra... El Sedax ya no está en nuestra... Joder, él ha tumbado. Está detrás, detrás. ¡Túmbalo! 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 ¡Hola! ¡Cucho esto! ¿Cómo te explico esto? Si el tío está tumbado hay una colis... No sé dónde está En Customs 50ish Ok Ahí hay un humo este. ¿Es infinito? ¡Hermano! ¡No! Me pego con la deagle. Además pone deagle. Uy, está aquí. Uy, que hostia, hermano. Es que ni con una mira larga se ve esto bien, ¿eh? Mataste al de Solarium, ¿no? Sí, abriendo a la ventana. Me va por culo, ¿no? Apunta aquí, don Miguel. Miguelo Miguelín. Mira. Aquí para TikTok. Hola, TikTok. Abrimos aquí. ¿Y Miguel estás en la killcam? Ay, sí. Pero fallado, pero sí. Claro. Forzándole a ganar pulso. Sí, ahí está. ¿Pero que? Sí, sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No? Sí, sí. ¿Qué ha dicho? Sí, sí. el ano del verano. ¿Me puedo volver a poner ese nombre? Es que pensaba. Qué mal hecho está esto ahora. Toma. Lockers limpio. Arriba en el otro lado está el smoke. Ya no. Está muerto. Vaya spot tío. Me encanta. Voy a mover al de Perry, ¿vale? Vale, soy de Blanca. Muerto el de Blanca, el de Perry. ¿Qué coño eres tú? Espera, vamos a hacer la clásica. Ok. Bueno, pues nada. Pues en algún momento subiré la insta. Mira tío, este puto juego me... Madre mía, es la primera vez yo creo que veo que a Warden es útil, ¿eh? Os lo juro por mi vida. Tan útil... Opa. Ok. Hay uno en el puto techo de la ventana de... Madre mía. Muerto. Madre mía, no seré yo... Sí. ¿Me hay bebido trampillas? No lo hago por ahí. Alivio. Al fondo. Al fondo si quieres. Más por el mundo. 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 ¿Dónde estaba la trampilla, tío? No me acuerdo ni dónde ha ido. Más por el mundo. ¿Por qué no se activa? ¿Con un caído en la mira? No tiene ningún tipo de sentido lo que había pasado, pero bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nadie. Está afuera en la calle. Tenemos el chat aquí. Vale, ¿y cubrirse el escudo un poco? Pero no piqueándole, sino simplemente cubrirlo. Vale. El escudo está ahí. Vale, ya está. ¡DOS! ¡VAMOS! Tema 3, uno en baño, uno en B y otro en Squarty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!